El iPhone 14 está en problemas, no necesariamente en problemas, pero es raro cuando salen ese tipo de notas por parte de Apple, cuando cambian su estrategia de inventario, te da mucho a conocer de qué modelos son más exitosos que otros. Por ejemplo, en años pasados nos dimos cuenta que los mini no les iba tan bien y este año, para mí no es sorpresa y creo que para mucha gente no es sorpresa, la gente no está tan interesada en el iPhone 14. Pues es que, híjole, no me sorprende. A mí tampoco. Todavía estoy trabajando en mi reseña del iPhone 14, lo tengo por acá, ya lo he estado probando, pero básicamente la reseña es, güey, está igual que el iPhone 13 con de que tres cosas nuevas y ya, no, o sea, yo creo que hay mucho, no sé, es la actualización más ligera que he visto de un iPhone en toda mi historia de estar cubriendo teléfonos y viendo lanzamientos de Apple. Se me hace muy, muy, muy igual. Ahora, estamos viendo ahí la diferencia de precios. Si quieres comprar un iPhone 13, son dos mil pesos menos o cien dólares menos. Entonces, ahí dices de que, bueno, pues es casi el mismo teléfono, me ahorro dos mil pesos o bueno, pues ya compro el nuevo. Pero definitivamente se ve, yo lo veo en mí y en la gente que me sigue y en la gente con la que he hablado, no hay interés por el iPhone 14. O sea, es lo mismo y quizás si te tocaba cambio este año y como quiera vas a comprar uno nuevo y pues no quieres el Pro y pues bueno, ya te compras el 14 en vez del 13. Pero yo todavía creo que mucha gente está considerando ahorrarse el dinero. Si es que tienen un iPhone 10, por ejemplo, y si quieren comprar un iPhone y no les alcanza para el Pro o no quieren el Pro y están entre el 14 y el 13, pues igual ahí te ahorras un poquito el dinero, te compras el 13 y tiene el mismo procesador, misma pantalla, misma batería, mismo todo básicamente. Y te ahorras algo de dinero. Pues bueno, es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? ¿Cuándo fue ayer, no? Estábamos hablando justamente de ese tema de que, digamos, el poder de compra, de comprar el 14 o el 13 y que estábamos comentando eso, ¿no? De que lo veíamos como si fuera como los años del carro. Que si tú ves que el carro no cambia o cambia bien poquitito y que tiene, no sé, tres, o sea, una generación que dura tres años y compras el que sigue nada más por el tema de saber que es el que sigue, o sea, el nuevo. La versión 2022. Ajá, entonces es igual con el 14, o sea, habrá quien diga, ¿sabes qué? Oye, pues me quedo con el 13 para ahorrarme un dinero, pero también ya estoy comprando algo que es viejo, digámoslo así. Entonces, digo, yo creo que, no sé, yo siento que es lo que estábamos debatiendo porque también dijimos, oye, ¿qué pasa si llega alguien que, o sea, dijimos, ok, si alguien sabe sobre los iPhone y llega a comprar un iPhone, pues a lo mejor agarra el 13 por precio y por lo que tiene, pero también si sabe qué es lo del iPhone, si sabe de iPhone, si sabe de teléfonos, pues a lo mejor compras el 14 por el hecho de tener el 14 y saber que es el nuevo. Sí. O sea, como que está bien raro ahí quién va a comprar qué, o sea, creo yo, ¿no? O sea, yo lo que pienso es, o sea, nosotros que escuchamos podcast de tecnología, saludos a todos, o sea, tenemos un poquito más de consciente de este tipo de cosas, pero entra una, vamos a llamarle una señora genérica de 50 años a la iShop, ¿no? O a la Mac Store o lo que tú quieras, entra y dice, oye, quiero un nuevo iPhone. Y el que le ayuda ahí dice, mira, tenemos este iPhone 13 y tenemos este iPhone 14 que están más o menos en tu presupuesto. Y le pregunta, ¿cuál es la diferencia? Y el vendedor, ¿qué le va a decir? De que, pues, este tiene detección de choques de carros y este tiene la apertura de la cámara 5% más grande y el procesador tiene un núcleo más de GPU, pero es exactamente el mismo procesador y pues ya. Sí, o sea, ella, por ejemplo, puede decir, ¿sabes qué? ¿Qué va a decir ella? ¿Sabes qué? Se ven iguales, o sea, pues qué. Ajá. Alguien que no le importa diría, no, pues me quedo con el 13 porque me barato. Pero alguien que a lo mejor no, o sea, como ella, que a lo mejor dice, ay, no, pues yo no sé nada de esto, pero dame el más nuevo. Ok, ya. Nada más por dame el más nuevo, porque es el 14. Pues sí, también hay gente así, ¿no? Que nada más quiere el más nuevo porque el número dice 14 en la caja en vez de 13. Exactamente, entonces. Pues sí, tienes razón, hay de todo. Pero el punto es que, o sea, este tipo de discusiones de hablando de la diferenciación, yo no la había visto en mucho tiempo. O sea, el iPhone 12 sí se parecía al iPhone 13, pero pues no sé, mínimo en el iPhone 13 teníamos un poquito más de cambios. Sí. Y de la 11 al 12, pues mínimo fue la pantalla OLED, que ahora era la, o sea, siempre hay algo así. Sí, el diseño también, cuadrado y otras cosas. O sea, siempre hay cosas que creo que tal vez valen la pena y con esta serie simplemente no. Los Pro es completamente otra historia. Los Pro creo que sí tienen ahora la pantalla siempre prendida. La nueva Dynamic Island, la nueva cámara de 48 megapíxeles. Este, yo escuché que tiene mejores bocinas y otras cosas. Vayan a ver mi video por ahí en Texantos y quieren ver las diferencias. Pero sí merita en mi opinión de que, ah, ok, considerando entre un 13 Pro o un 14 Pro, yo ahí sí recomiendo vete por el 14 Pro 100%. O sea, inviértele los 200 dólares más o lo que sea porque tiene muchas diferencias y vale la pena. Obviamente si tienes un 13, pues no vale la pena comprar un 14. Pero yo estoy hablando de gente que pues ya le toca el cambio, que ya está por allá en un iPhone 10, iPhone 11. Oye, si estás considerando entre el 13 Pro o 14 Pro, yo me iría por el 14 Pro porque tiene muchas diferencias que creo que van a aguantar. Incluyendo el procesador, o sea, ya brincar a un A16 en vez de tener el A15 y todo lo demás, creo que es importante. Y todo esto de que estamos hablando, pues Apple se dio cuenta o recibió información o algo tuvo que hacer. Y esto es de lo que se trata la nota aquí de MacRumors. O sea, Apple decidió cortar la producción de iPhone 14 y aumentar la producción del iPhone 14 Pro. Que después de todo lo que hablamos, pues suena lógico, ¿no? Pero son decisiones que hace Apple basado en demanda, basado en cómo se están moviendo las unidades, en qué están viendo de preventa y esto y otras cosas. Han de tener un equipo así de análisis, pero de que el tanto porcentaje de preventa se hizo en el Pro y tanto porcentaje de preventa se hizo en el no Pro. Y en redes sociales se están hablando más del Pro y no tanto del normal y hacen todo un análisis y pues llegan a la conclusión de, ¿sabes qué? Para no perder dinero o para no dejar inventario sobre la bodega hay que aumentar ciertos modelos. En este caso fueron los Pro, ¿no? La gente está comprando más los Pro. Que para mí tiene todo el sentido del mundo, pero ya para que Apple, entre comillas, lo acepte es otra cosa totalmente, ¿no? También quiero nada más por último con esta nota tocar el punto de, vi un comentario que se me hizo bien interesante que es, el iPhone 14 está muy igual al iPhone 13 porque Apple y no nada más Apple, pero todas las otras empresas se ven forzadas a actualizarlos todos los años. Cuando, no sé por qué agarramos esa tendencia, o sea, pudiéramos de que nada más que salga cada dos años, ¿no? O sea, digo, a mí me sirve mucho, yo me dedico a dar noticias de tecnología, pues que salga todos los años y todo. Pero hablando de perspectiva de consumidor, este, creo que sería mejor ya que el iPhone salga cada dos años. Sí, sería excelente. Y cambiaría un poquito más y la gente estaría más tranquila y no habría tanta presión para actualizar todos los años y, o sea, no sé. Creo yo que sería una solución interesante. Yo creo que económicamente, igual y sí les sale, ¿no? Les da la mate de que sacan un nuevo modelo y seguramente sí tienen más ventas que si se esperan dos años. No soy experto ni nada, pero tiene algo de lógica, ¿no? Nada más es un punto interesante que quería tocar que vi por allá en un comentario. Por ahorita, todavía no doy mi reseña oficial, pero el iPhone 14 no se ve tan chido, güey. El iPhone 14 Pro sí está muy chido, pero el 14 normal es un 13S, como a mí me gusta llamarlo. El iPhone 14 Pro sí está muy chido, pero el iPhone 14 no se ve tan chido.